Hola, Liban, bienvenido a Océa Colombia, ¿cómo vamos? Bien, mi hermano, muchas gracias. Liban, te cuento una cosa, después de una para, un regreso, ¿cómo estás? ¿Motivado de vuelta, de vuelta al cuadrilátero? No, bastante bien, con la motivación, estoy entrenando bastante duro, me siento bien, me siento sabroso. ¿Y eso por qué la decisión de parar un tiempo? Nada, tuve mi gestor en mi carrera, después de mi última pelea, porque no me sentía bien, tú sabes, y cuando uno no se siente bien es mejor parar, ¿me entiendes? Pero bueno, ya las heridas... ¿Siente bien qué? ¿Sicológicamente? Psicológicamente, psicológicamente no me sentía bien y entonces ya arrancamos y me siento ya con la misma fuerza que antes o con más. ¿Y qué decisión tomó? O sea, ¿qué fue lo que te hizo para volver? Nada, mi hija que nació ahora, tuve una niña chiquita, mi primera hija, tú sabes, y entonces eso para mí ha sido una inspiración para seguir adelante, ¿entiendes? Lázaro, Lázaro, ¿qué te ha dicho? ¿Cómo va a ir el proceso de regreso del Liban al cuadrilátero? Bueno, Lázaro está de lo más contento, Lázaro está de lo más contento conmigo y yo también estoy de lo más contento con ese equipo de trabajo nuevo que tengo, porque me han servido como más que apoyo, psicología también, han tenido las mejores, las mejores, las mejores actitudes conmigo y se han portado lo más bien conmigo y yo estoy agradecido con eso. Todo deporte, uno dice, es que también influye bastante la psicología y a veces uno se pone como que eso también te influyó bastante para poder parar y ahora retomar otra vez. Sí, el resto me hacía falta, me hacía falta para poder analizar varias cosas y ya estamos activos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver este video y suscríbete en nuestro canal Boxeo de Colombia. Nos vemos en la próxima.